Martes de la novena, semana del tiempo ordinario. En aquel tiempo los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos le enviaron a Jesús unos fariseos y unos partidarios de Herodes para hacerle una pregunta capciosa. Se acercaron pues y le dijeron, maestro sabemos que eres sincero y que no te importa lo que diga la gente, porque no tratas de adular a los hombres, sino que enseñas con toda verdad el camino de Dios. ¿Está permitido o no pagar el tributo al César? ¿Se lo damos o no se lo damos? Jesús notando su hipocresía les dijo, ¿por qué me ponen una trampa? Tráiganme una moneda para que yo la vea. Se lo trajeron y él les preguntó de quién es la imagen y el nombre que lleva escrito. Le contestaron del César. Entonces les respondió Jesús, den a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y los dejó admirados. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Una comisión de fariseos y partidarios de Herodes vienen a Jesús, no para saber, sino para atenderle una trampa. Los fariseos son antirromanos, los herodianos en cambio, que aceptan el tetrarca aliado de Roma, son colaboracionistas. Aunque hace tiempo que ambos grupos habían decidido acabar con Jesús, ahora simulan un desacuerdo. Para preparar el terreno empiezan adulando a Jesús, le llaman respetuosamente maestro. Alaban su independencia y su sinceridad, que expone fielmente el camino de Dios, sin dejarse intimidar por la posición social de las personas. Pretenden que Jesús les dé una respuesta inequívoca, para que aclare el desacuerdo entre ambos grupos. La pregunta es comprometedora. La cuestión gira en torno a la fidelidad a Dios. Pagar el tributo significa reconocer como Señor al César. ¿No somos infieles a Dios si reconocemos por Señor al César pagándole el tributo? Pagar el tributo implicaba al mismo tiempo la renuncia a la propia independencia y libertad nacional. Si Jesús diera una respuesta afirmativa, se acarrearía el descrédito ante el pueblo, contrario al régimen romano. Si la respuesta fuera negativa, sería detenido por la autoridad romana. De un modo o de otro estaría acabado. Jesús respondió saliendo con elegancia por la tangente. Jesús sabe que el escrúpulo que finge es una hipocresía. Aparenta en una fidelidad a Dios que no corresponde a la realidad de su vida. Jesús les pide una moneda. Le trajeron y él les preguntó de quién es la imagen y el nombre que lleva escrito. Le contestaron del César. Aceptar el dinero del César significa reconocer su soberanía. Jesús ni afirma ni niega la de los tributos, sino que le da una lección sobre la relación entre lo político y lo religioso. Den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Ellos han hablado de pagar, como si ese dinero fuera suyo. Jesús los corrige y les habla de devolver. Ahora ellos, bajo pretexto de fidelidad a Dios, dicen querer rechazar el dominio del César, pero quedándose con él su dinero. Pero mientras usan ese dinero, muestran su sumisión a Roma. Solo renunciando a él, dejarán de reconocer al César como señor. En cuanto a la fidelidad a Dios, que decían preocuparles, si quieren serle fieles de verdad, tienen que devolverle al pueblo del que sea apoderado y renunciar a explotarlo en beneficio propio. Ellos aprovechan del César, protestando de su dominio y roban a Dios, alardeando de fidelidad a él. Lo que hacen los romanos con la nación judía no es diferente de lo que hacen ellos, los dirigentes judíos con el pueblo. Pero por su amor al dinero, siguen siendo infieles a Dios y siguen sometidos al César. Pero la vez los invita a ser honrados en sus deberes fiscales con el poder civil. Pero ser igualmente honrados y ejemplares cuando se trata de devolver a Dios todo lo que le debemos. Lo que nos manda es que le devolvamos lo que le debemos, dándole a cada ser humano lo que le debemos a Dios. Respeto, bondad, sinceridad, es un escándalo que haya familias que disfrutan de grandes mansiones, grandes cuentas bancarias en paraísos fiscales. Una vida de lujo y disfrutes sin limitaciones, al mismo tiempo que hay billones de seres humanos que se mueren materialmente de hambre y carencia de casi todo. No podemos permitir que las cosas sigan así. Y por nuestra parte hay que pagar nuestros impuestos, entregar las utilidades, pagar lo que se debe. Son deberes elementales de justicia. El retener los sueldos, no pagar completamente las utilidades, buscar la manera de engañar al César, no son o no deben ser prácticas cristianas. La injusticia no tiene cabida en la vida del cristiano. Demos a cada uno lo que le es propio, sea material, afectivo, social o espiritualmente, y nuestra vida se llenará de paz y de alegría. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y desea seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube. Activa la campana de notificaciones. Deja tu comentario. Dale me gusta. Y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.